Especial Noob Noob de Cielo Rítmico, híjole, me encanta este, me encanta. Vamos a ver si este mejor. Perfecto. A ver si lo logro hacer a la primera, lo dudo mucho, porque las monedas están medio complicadas, pero bueno, vamos a hacer mi máximo, mi, ópale. No, se me fue una. Venga, lo vamos a repetir. Ahí estamos, ahora sí. Venga, despacito y concentrado. Primero agarra las monedas y luego ya paso el nivel bien, ¿va? Venga. Uy, uy. No, no, no. Ahí me quedó una moneda. Venga, venga, venga. No pasa nada. O no, por lo menos ya agarré la última. Y vamos a repetirlo, ya para ver si pasarlo al 100. Venga, venga. Venga, concentración. Vámonos, 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 vámonos. En esta, en esta, en esta sí, lo hacemos. Sí, la armamos, sí, la armamos, sí, la armamos. Venga. Ahí está. Vamos, cómo no. Ahí está. Perfectísimo. Chulado de nivel. Ja, ja, ja.